Vamos a crear un vídeo con inteligencia artificial y os voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Lo primero, vamos a utilizar una imagen que ya hemos creado anteriormente. Si queréis saber cómo crear esta imagen totalmente hecha con inteligencia artificial, te invito a que veas el enlace que ves aquí en esta parte de arriba, ¿vale? Le das ahí y ahí os explico cómo hacerlo. Si ya sabéis hacerlo, vamos a ir a la parte de grabar y crear, ¿vale? Vamos a poner en donde pone texto a voz, vamos a darle aquí. Y le vamos a poner, como ya sabéis, pues bueno, hay varios idiomas, ¿vale? Como estáis viendo, tailandés, por ejemplo, el chino también, árabe, todo. Tenéis un montón de idiomas. En este caso, mira, vamos a ponerle, bueno, como ya estamos haciendo el vídeo en español, tenemos diferentes voces, ¿vale? Tenemos la voz de Teo, la voz de Laila, Irene, hay unas cuantas, ¿vale? Podéis elegir la voz que queráis. Vamos a elegir, por ejemplo, la de Elías, ¿vale? Y le vamos a decir que la frase diga, Hola, este es un vídeo de inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es lo que va a decir. Tenemos la velocidad de voz, es decir, que si le ponemos muy lenta, hablará muy pausado, hablará bastante lento. Si le ponemos normal, yo en principio en los vídeos recomiendo la normal, y si queréis que vaya más rápido, pues le ponéis rápido. Eso depende de la velocidad, pero lo vamos a poner en normal porque la frase tampoco es muy extensa. Entonces, bueno, tenemos también el tono de voz. Esto es si queréis que hable más alto, más bajo, depende del tono agudo que queráis que el personaje o la inteligencia artificial hable así, ¿vale? Vale, una vez tenemos ya esto, texto a voz, le vamos a dar a guardar en multimedia. Y ahora aquí en esta parte se ha generado audio, ¿vale? Este es un vídeo real, este audio lo hacemos nosotros mismos, ¿vale? Con esa voz, y ahora lo que vamos a ponerla es aquí en el vídeo, ¿vale? Vamos a estirar esto un poco, hasta más o menos los 6 segundos que dura, ¿vale? Hola, este es un vídeo de inteligencia artificial. Vale, pues bueno, cuando lo tenemos, esto ya lo podemos publicar, ¿vale? Le damos a la parte de calidad alta, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Le damos aquí, calidad alta, y ahora ya se estaría generando. Una vez ya lo tengamos, pues bueno, lo dicho, esto sería un vídeo totalmente hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Hola, este es un vídeo de inteligencia artificial.